Hola y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os quiero enseñar esta receta mágica. Aparte de que es un misterio lo que le sucede en el horno, es un postre riquísimo. Así que si te interesa ver cuál es el misterio, quédate a ver este vídeo. Para el caramelo vamos a necesitar 100 gramos de azúcar y para el bizcocho vamos a necesitar 150 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, tres huevos, 30 gramos de cacao, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de aceite, una cucharadita de levadura química, una pizca de sal y una cucharadita de esencia de ron o la que preferáis. Pero a mí me parece que pega muy bien el ron con el chocolate. Para el flan necesitamos 400 mililitros de leche, 5 huevos, 100 gramos de leche condensada, 30 gramos de azúcar vainillado, si vais a utilizar esencia de vainilla, poner un poquito más de leche condensada para no quitarle dulzor y una pizca de sal. Si puede ser el mismo molde donde vamos a hacer el fran preparamos el caramelo y si no lo preparamos en una cazuela pequeñita antes de colocarlo en el molde. Este molde mide unos 25 centímetros de diámetro. Coloco el azúcar junto con dos cucharas de agua y vamos a preparar este caramelo a fuego medio-bajo dándole vueltas sin remover. Le vamos a dar vueltas de vez en cuando y cuando el caramelo empieza a estar dorado hay que tener mucho cuidado porque se puede quemar enseguida. Lo repartimos por todo el molde y lo apartamos. Vamos a seguir con el bizcocho. En un recipiente grande añadimos los huevos junto con el azúcar y vamos a batir estos dos ingredientes hasta conseguir que los huevos empiece a espumarse. La mantequilla la vamos a derretir unos 30 segundos en microondas y sin que esté caliente la vamos a añadir a la mezcla. Añadimos el aceite y vamos a incorporar estos dos ingredientes. Voy a añadir la esencia de ron o la esencia que vais a utilizar. Ahora vamos a mezclar los ingredientes secos que es la harina, el cacao y la levadura química. Y los vamos a tamizar antes de incorporarlos a la mezcla. Vamos a incorporar los ingredientes secos a velocidad muy baja para no levantar el polvo. Con una espátula vamos a limpiar las paredes del bol para incorporar toda la harina. Y vamos a verter la mezcla de bizcocho en el molde sobre el caramelo. Intentamos repartirla uniforme en todo el molde, le damos unos golpecitos para que se acomode bien y lo vamos a apartar mientras vamos a preparar el flan. En un recipiente grande vamos a añadir los huevos junto con la leche condensada. Vamos a incorporar también la sal y el azúcar bañilado. Y con unas varillas vamos a batir estos ingredientes. Si queréis que el flan tenga esas burbujitas hay que batirlo enérgicamente para formar una ligera espuma. Ahora vamos a incorporar la leche poco a poco. Para verter mejor esta mezcla en el molde la voy a colocar en un recipiente con pico. Si queréis que el flan os quede perfectamente liso os recomiendo colar esta mezcla para quitarle cualquier burbujo. Sobre una cuchara o una espátula hay que verter poco a poco la mezcla y repartirla sobre toda la superficie sin que la masa del bizcocho se levante. Vamos a cubrir el molde con papel de aluminio antes de llevarlo al óvulo. En un recipiente un poco más grande que el molde vamos a verter agua hirviendo antes de colocar el molde. El agua debe llegar más o menos hasta la mitad del molde. Y lo llevamos al horno precalentado a 200 grados. Y lo vamos a dejar durante 60 minutos o depende de cada horno. En mi caso fueron 60 minutos. Pasados los 60 minutos sacamos el chocoflan del horno y aquí está el misterio. Si os acordáis por último colocamos la mezcla del flan y como podéis ver el bizcocho está ahora encima y el flan está abajo. Pinchamos para comprobar si está hecho y lo vamos a dejar enfriar antes de llevarlo a la nevera hasta el día siguiente. El chocoflan debe sacarse del molde después de haber estado un día en la nevera. De esa forma tanto el bizcocho como el flan endurece y es mucho más fácil de sacarlo del molde. Después de haberlo despegado de las paredes le colocamos un plato encima y le vamos a dar la vuelta. Y voilà ya tenemos la tarta mágica o el chocoflan. Os recomiendo que probéis esta receta porque está riquísima. Y si os ha gustado este video regalarme un like, suscribiros a mi canal si aún no estás suscrito y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo video. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao.